Que los hace más fáciles de llevar. Más seguros para esas manitas inquietas. Y más confiables y resistentes. Disfruta sin preocupaciones de esos momentos especiales con tu bebé. Colados Hengs. Amor que alimenta. Ahora los colados Hengs vienen en un nuevo empaque flex que los hace más fáciles de llevar. Más seguros para esas manitas inquietas. Y más confiables y resistentes. Disfruta sin preocupaciones de esos momentos especiales con tu bebé. Colados Hengs. Amor que alimenta. Colados Hengs. Amor. Agón. Salud. Gracias. Gracias. Colados Hens. Amor que alimenta. Ahora los colados Hens vienen en un nuevo empaque Flex que los hace más fáciles de llevar. Más seguros para esas manitas inquietas. Y más confiables y resistentes. Disfruta sin preocupaciones de esos momentos especiales con tu bebé. Colados Hens. Amor que alimenta. Salud Hens. Amor que alimenta. Salud Hens. Amor que alimenta. Salud Hens. Amor. Salud Hens. Amor. Salud Hens. Amor. Gracias. Gracias.